¡Hey morado chicos! Bienvenidos, soy Mirza y estamos aquí un día más en el canal y bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Planet Chicos, en el día de hoy volvemos a retar a la líder Misty, ahí lo tenemos hablando ya con Misty Y sale su primer Pokémon, Staryu, al nivel 18, me hizo Psycho Wave, lo falla bien, ahí está el Poison Sting, quiero envenenarlo El Psycho Wave me quita demasiado, pero claro, es que Vidril es tipo veneno, ¿vale? Es evidente, ¿no? Sale Zubat, me hizo Psycho Wave, le afecta muchísimo menos, ¿vale? Le afecta mucho menos Le hice Leash Leaf, ¡ish! ¡Qué poquito! ¿Y por qué poquito el Leash Leaf? Recuperé algo de vida, pero no lo suficiente Muere, no porque lo falla Staryu, ¿vale? Ahora sí, tampoco chicos, tampoco Casi, casi, casi se carga nuestro Zubat a este Staryu, lo dejó a 5,1 Pero bueno, bueno, no pasa nada Me lo dejó a tiro de piedra, ¿vale? Me lo dejó bastante bien para rematarlo con Pichyoto Eh, con otra que rápido moría, evidentemente Zubat, claro, también experiencia a lo tonto, ¿vale? Eh, se llevó a experiencia, pobrecito Salió Horsea Horsea a base de tornados, ¿vale? Me lo fui cargando Él iba con Twister, ¿vale? Con el Ciclón Bueno, tú quieres ir con Ciclón, vale, no me importa ¿Vale? No hay problema Sale Goldin, 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 Goldin Goldin con... Que el Flail ese, ¿vale? El Flail ese con el que ataca ¡Eh! El Crassito, madre mía Que chicos, lo decía con el Flail ese, ¿vale? Lo que... Lo que me quita es... Es curioso cuanto menos, ¿vale? A Vidris le quita algo menos ¿Vale? Algo menos Pero igualmente... Igualmente le pega fuerte Vamos con Nidra en Hembra Ahí estamos Le vamos a hacer doble click Me hace Water Pulse, ¿en serio? En serio Pero... Bueno, estamos viendo que por lo menos le quita ¿Vale? Le quita a Vidilla Eh... De otro nos morimos, ¿vale? De otro Water Pulse nos morimos ¡Qué bien! Confuso Pues sí, sí que moríamos Sí que moríamos Sí, porque me he golpeado a mí mismo, ¿vale? Me he golpeado a mí mismo ¡Qué bien! ¡Qué divertido! De un Ghost Goldin Cae chicos Llevamos tres Pokémon Llevamos tres fucking Pokémon Sale Zayduck Sale Zayduck Así que Zayduck Un Sun Attack, ¿vale? Le hice Por si... Bueno, pues por si colaba Me anuló el... El ataque arena Me da igual No me importa Golpe Furia Me hizo dos golpes furia, ¿vale? Volví contornado Y ahora sí Y ahora sí Mi Pidgeot cayó Porque me hizo confusión ¿Vale? No importa Saco Aguardortel Le hice Bite Falla la confusión Gracias al ataque arena Bite de nuevo Y Starmie Y perdón Zayduck Se fue al pozo Sale Starmie Chicos El último El último De Misty Me hizo giros rápidos Yo con mordisco El... Misty fue con... Perdón Misty no Starmie fue con giros rápidos Todo el rato Todo, todo el rato Así que me aproveché de eso Del giro rápido Y yo con bite Con mordisco Le dije bye bye Nunca mejor dicho Y nos llevamos chicos Por fin Por fin La medalla de Misty Que trabajito me costó Madre mía Que trabajito me costó Pero ya tenemos chicos Tenemos Las dos medallas Por fin Aleluya Cada uno con la suya Vámonos De verdad que Me costó, ¿eh? Estuve leveleando Habéis visto que he estado Leveleando, ¿vale? Fuera de cámara Evidentemente Y ya he curado, ¿vale? He curado he hecho Un pequeño corte Para que, bueno Pues para no estar ahí Todo el rato Bobeando, ¿no? Y he curado, ¿vale? Así que vamos a terminar El puente, ¿vale? Porque el puente No lo acabamos Hicimos Los dos primeros Si no recuerdo mal ¿Vale? Los dos primeros Miembros del Del puente Hicimos al Cazabichos Y a Las Ali ¿Vale? Así que vamos con Jaustel Ralph Me sale Sandriu Que bien Que bien Tengo a Vidri de primera Y me sale Sandriu Sí, sí, sí Sí, claro que sí Ya, pues venga Burbuja Y para tu casa Podría haberle hecho Pistola de agua Pero no sé cuál de las dos Es más Es más potente, ¿no? Pero bueno Así no No me da problema Sale Ekans Me intimida También me la pena Porque no voy Por ataque físico Ya sabéis que Con Warthor El futuro Blastoy No voy Por ataque físico ¿Vale? Me da 375 de experiencia Que no está nada mal De hecho Subimos al nivel 20 Y quería aprender Giros rápidos Pero digo Nah Giros rápidos ¿Para qué? ¿Sabes? Si fuera competitivo Pues mira Pues sí Vamos con la Cuarto miembro ¿Vale? Que sale Nidran Macho Nidran machote Ahí con pelos En el pechote Me hace Peck Menos más que Cambié Menos más que Cambié Porque si no Hubiera destrozado Bastante a vidril ¿Vale? Por el peck ¿No? Por el picotazo Vale Muerto Nidran macho Saca ahora Nidran hembra ¿Vale? No era de esperar Que tuviera Nidran hembra Si tenía el macho Tenía la hembra ¿Vale? Eso era evidente Burbuja de nuevo 8,7% de vida Le queda Simplemente Y está A tiro de piedra Me hizo Dos Dos tail whip ¿Vale? Bajarme dos veces La defensa Y aún así No atacó Ni golpeó Así que Perfecto Camperizan ¿Vale? Ahí está Me saca Monkey Bueno Dejé a vidril Por si acaso ¿Vale? Falla los golpes Furia Poison Steak Se envenena Monkey ¿Vale? A la primera Se envenena Madre mía Yo y mi suerte Mi bendita suerte Y que bendita suerte Tengo Que me golpeó Cinco veces Con los golpes Furia Cinco Fucking Veces Me golpeó Con los Golpes Furia Pues nada Pidgeotto ¿Vale? Para no complicarme Mucho la vida Me hizo otra vez Los golpes Furia En este caso Creo que fueron Cuatro O cinco Otra vez No me acuerdo Cinco Ahí veis Yo es que tengo una suerte Que no me la creo ni yo Muchas veces ¿Sabes? Tengo una suerte Que digo Ostras La suerte que tengo ¿Sabes? Pero bueno Es así la vida Monkey Debilitado Último Puse a Pidgeotto De primera Por si acaso Porque sabía que venía El último Del que me dice Que si quiere unirme Al Team Rocket ¿Vale? Y me saca Aikans Aquí si me jodí un poquito Porque ya sabéis Que Pidgeotto Va por físico ¿Vale? Va por físico Pero vamos Aún así Reventé Al Aikans Y no tuve problemas ¿Vale? No tuve ningún problema Me saca ahora Zubat ¿Vale? Zubat Fui contra él Me daba igual Si me mataba Wing Attack ¿Vale? Ataqueala Me la pelaba Entre mucho y bastante Midoran Hembra ¿Vale? La saqué Le hice doble click O doble kick Perdón Click no Doble kick ¿Vale? El doble click No le hizo nada Absolutamente nada No me acordé Que era tipo Volador Veneno Así que Fui con Scratch Que le quitaba Evidentemente Muchísimo Muchísimo más Y ahí está Nidoran Hembra Derrotando Al Zubat ¿No? Tengo que levelear Eso es cierto Tengo que levelear Pero aún así Me da mucha pereza Aún ¿Vale? Vamos a la ruta De aquí De la izquierda ¿Vale? Para capturar Algún Pokémon Para que Bueno pues Para ver si Si puedo Un nuevo Pokémon De ruta ¿No? Pero antes de capturar Chicos Antes de meternos En la ruta Aquí me pilla El campero este ¿Vale? El campero Shane Que no me esperaba Que estuviera mirando Para arriba Pero bueno Chicos ¿Qué vamos a hacerle? Mala suerte de la vida Así que Fight Doble kick El mordisco de ratata Y bendita suerte mía Bendita suerte Vuelvo a retroceder Y me mata de un quick attack Que Es que Chicos De verdad Yo no No entiendo No lo entiendo ¿Vale? Burbuja Es que Si no fuera por War Turtle Yo creo que Que poco haría ¿No? Poco haría Respecto a Bueno pues A lo que viene siendo El combate ¿No? O a salvarme El culo Mejor dicho Ahí estamos Burbuja de nuevo ¿Vale? Me baja la defensa Con Lair Creo que era malicioso Si no me equivoco Lair En español Ekans Debilitado ¿Vale? Y ganamos 34 Porque dólares Muy poquito Me dan muy poquito Pero bueno Así no importa Y chicos Vamos a por el primer Pokémon de la ruta Que es Un Caterpie Y chicos Tengo que deciros ¿Vale? Que fuera de cámara Estuve buscando Un montón de ellos Y no encontré Nada diferente Caterpie Whiddle Y lo que viene siendo Piggy Así que Subí a la ruta De arriba ¿Vale? Subí un poquito Más hacia arriba Y decidí Caturar El primer Que es el primer Que me saliera ¿Vale? Diferente Tenía ya Piggyotto Tenía Beedrill Pues capturé Al Caterpie Ahí estáis viendo Al Caterpie en el equipo Y en cuanto suba un nivel Será ya Butterfree ¿Vale? Metapod Butterfree Y chicos Los despedimos por aquí Espero que os haya gustado El episodio de hoy Podéis dejar un buen like Suscribiros también Si no lo estáis Y nos vemos en el siguiente Episodio Un saludito Y hasta el próximo Chao Chao Chau 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 Gracias por ver el video.